¡Dibujandium! Hola a todos, bienvenidos a Dibujandium. Hoy día me encuentro con una persona que es oriundo de San Antonio, psicólogo de profesión, comediante, aficionado al dibujo, co-animador de los podcasts Ñoñólogos y uno de los más escuchados de Chile hoy por hoy, que es el sentido del humor. Me encuentro con Héctor Romero Dondatón. Bueno, Martín, muchas gracias por la invitación y esa presentación. Cada cosa que nombraste era peor que la anterior. Cada descripción de San Antonio, de Tudio de Psicología, de Carrera Sobrevendía. O sea, San Antonio era lo mejor de la presentación. Ok, caché. Chucha, ya. Muchas gracias por la invitación. Me sorprendió. Yo, como tú bien dijiste, soy dibujante aficionado. No, la verdad no tengo ningún tipo de deformación al respecto, así que vamos a ver cómo sale este experimento. Dale, vos. ¿Se da lo mismo? Mira, mira. Ahora. Gira la ruleta, ¿no? Sí, aprieta. Go. Gira la ruleta, ¿no? Y... Pierde todo. Claro. Prehistoria. ¡Justo! ¡Justo! Prehistoria, coincide con tu fondo. Coincide con el fondo. Mira, el pitonizo. Ok. Demo. Ya, entonces a dibujar. Cavernícola es el dinosaurio y luego que salga y fauna. Y Cadillacs. Y Cadillacs. Dime, tenés en Cadillacs, dale. Oye, Héctor, recién me contabas que tú no eras como dibujante, que te consideras como un aficionado al dibujo y que no tenías ningún tipo de formación. O sea, ¿nunca tomaste ningún tipo de curso cuando chico, un taller o algo? No, no. Cuando chico, no tan chico, fui a como unos... O sea, hicieron como un mini taller en el centro cultural que era de un grupo de aficionados que se juntaba a ver anime. Es que se hacían llamar Anime San, como Anime San Antonio era. Ya. Y ahí nos juntamos como para... Sorry. Sí, dale, dale. Ya, claro, yo iba a este como taller, pero duró como dos o tres sesiones. Ya. Y nada más. Como que no... Como era un pueblo chico, no había mucha... Convocatoria. Convocatoria, claro, no había mucha cultura tampoco como de esto. Para mí fue... O sea, era como sorpresa cuando me encontraba, no sé, que en algún kiosco... Bueno, no sé, alguna vez llegó Akira. Ah, buena. Wow, esto es algo que no se ve todos los días. De hecho, ni siquiera alcanzó a salir completa. De hecho, yo creo que Akira la completé hace como dos años. Pero igual Akira, el manga de Akira es enorme. Sí, la versión que sacó Glenath en ese momento, en total fueron más de 30 números. Ya. Estoy diciendo que el original eran como tomos gruesos que estaba... O sea, salía cada cierto tiempo y eran seis nomás. Pero esta güeya era... Era comprarlo... Semanalmente estaban llegando. Pero yo creo que era una edición que estaba como... Ya descatalogada, yo cacho, de hace rato. Ya. Y eran como saldos que por alguna razón mandaron a los kioscos. Así como pasa actualmente con esos tomos gigantes de Marvel que han llegado de repente. Sí, sí. Como colección hombre araña. Claro. Y entonces por lo mismo como que llegaron a ciertos números y pare de contar. Ya. Pero ¿nunca consideraste tomar clases o cursos de dibujo o algo? Porque yo he visto tus afiches y onda, talento tenista. Hay capacidades para... Capacidades tenis de sobra. Sí, pero... Pero no. O sea... Por ejemplo, para llegar a hacer algo así yo tengo que estar mucho rato. Buscar como referencia. ¿Qué tal? Entonces, no sé. Como que... Todo lo que se termina convirtiendo en otra pega... Me da lata. Ya. Entonces esto, por ejemplo, de dibujar a mí me gusta por lo mismo. Porque es algo que nadie me obliga. Si no quiero no lo hago. Ya. O sea, es un hobby. Es un hobby. Sí. Pero sí, en algún momento... Paso por etapas, pues. Hay momentos en los que me gusta dibujar y empiezo a dibujar harto seguido. Ya. Y... Yo caché que tenéis un cómic. Sí, pues. Empecé a hacerlo. Pero también, de hecho, empecé a hacerlo porque estaba cesante en ese momento. Ya. Como que... Dije, ya voy a aprovechar de... De dibujar unas ideas que tengo hace rato. Que era este cómic de unos... De unos chicos que llegaban a estudiar a Santiago. Desde San Antonio, de hecho. Y... Oye, ¿cómo se te habrá ocurrido esa idea? Sí. Entonces, lo empecé a dibujar. Y alcancé a dibujar como seis o siete... Como capítulos. Pero eran capítulos cortitos. Yo lo subí a una página española que había en ese momento que se llamaba Subcultura. Ya. En la que se especializaba en web cómics. Pero la página terminó muriendo. Así como ese cómic. Ya, pero lo tenéis respaldado en alguna parte por si alguien... Sí. De hecho, hoy día estaba revisando un disco... Ah, bueno. Lo tengo ahora en el Instagram. Ya. Subí todo lo que alcancé a hacer en ese momento. Ajá. Y sí, pues lo tengo respaldado. De hecho, hoy día andaba revisando un disco duro. Andaba por ahí también. Pero también, pues... Ahora lo volví a revisar cuando lo subí. Y claro, hay cosas que habría hecho súper distintas. Sabiendo lo que sé ahora. Que además lo revisé y lo encontré como tan... Poblerino que igual era como la intención al momento. Como reflejar el choque cultural, digamos. De alguien que llega de región. Pero... No... No lo haría tan extremo si lo hiciera de nuevo. ¿Sabes? Como que... No sé. Como todo esto del metro y eso. Que si bien realmente es... Es chocante encontrarse con montones de gente. O enterarse de que... La razón por la que el metro no está avanzando. Es porque alguien se tiró a la línea. ¿Ya? ¿Entendéis? Que son guas que... En región no pasan, claramente. ¡Oh, bueno! Y nosotros lo tenemos súper integrado. Y acá, claro. Entonces... Igual, por ejemplo, yo... Una cosa que coloqué ahí en el cómic. Era como... Como que... En el anuncio que daban por... Por el altoparlante. Decían como... Bueno, íbamos a estar parados un rato por un imbécil. Que se tiró al metro. Porque yo sentía que... El... Es que a veces pasa como así, weón. De repente es como que... Que dicen, weón, así como... Puta, un weón desconsiderado se tiró a la línea. ¿El weón desconsiderado se... Claro. Soy vos el que estáis... La cagú una... Que te lo estáis tomando así de la ligera. Sí, una persona se suicidó porque, weón... Que weón su vida y vos estás diciendo que es un desconsiderado. Weón, que weón su empatía. Entonces... Claro. Eso ya era lo que yo quería como... Como transmitir con eso. Pero ahora cuando lo vi de nuevo, dije... Oh... Igual, a lo mejor el desconsiderado fui yo cuando... Cuando escribí esto. Entonces... Claro. Quizá lo habría hecho de otra manera eso. Ya. Pero... Más allá de eso... Como que siento que la idea original que tenía... La podría rescatar y hacerlo de otra forma. Y contar algo parecido. Que estoy como... No sé. Siento que hay cosas que acá terminan estando tan naturalizadas. Cuando uno recién llega a Santiago cuando eres de afuera. Son fuertes. Es fuerte el cambio. Pero como que cosas, por ejemplo... Además de esa. Que esa es como... Bueno, si tenéis razón. No me había fijado. Porque toda la vida he vivido en Santiago. Y es cierto. Porque es una weá súper brutal. Pero... Por ejemplo. Para mí el... El mismo metro. O sea. El mismo transporte público. Para mí era... Una weá que yo decía... ¿Cómo la gente puede... Entender esto? Como que... Siento que la... En región... Además que vengo de San Antonio. Que es una weá súper chica. En San Antonio. En San Antonio. Tomaba ahí una micro. En 15 minutos ya era ahí recorrido. Toda la weá. Sí. De hecho como que en... En regiones como en pueblos chicos. Ciudades chicas. Pasa mucho esa weá que uno dice como... No sé, weá. ¿Para dónde queda el terminal? Y de buce y dice... No. No. Tiene que tomarse una micro. No. Está muy lejos la weá. Tiene que... Y vos decís... Ya. Pero puta. Tengo todo el día. Quiero caminar. Pues bueno. ¿Para dónde está? No. Para allá. Sí. Y caminé. Eso fue 10 minutos. Bueno. Era lejos. Pues bueno. También está mucho el tema de los colectivos. ¿Veá? ¿Cachao? Sí. Es que... Bueno. De hecho en San Antonio ya... Como que las micros... Que andan... Son las mismas que andaban cuando yo era chico. Ya. Porque el transporte público no evolucionó allá. Entonces... Claro. Pasa que... Las micros que llegan allá usualmente son las micros que dan de baja... Que dan de baja en... En Valparaíso. Ya. Las de Valparaíso son las micros que dieron de baja en Santiago. Entonces nosotros somos como el... El hermano más chico. Pero el hermano bastardo, además. Claro. Que... El John Snow de... De... De las... De las... De las... Claro. De las provincias centrales. Sí. Oye Héctor. ¿Nunca alguna vez consideraste en estudiar una carrera relacionada con el dibujo? Así como cuando saliste del colegio. Pero... Porque claro, ahora para ti significa como pega extra, ¿cachai? Pero cuando uno es chico... Como que podría haber sido la pega. La pega. Claro. O bueno, uno de repente considera ese juego entretenido como... Oh, bueno, quiero hacer esto toda mi vida, ¿cachai? Sí, no. Yo creo que... Tengo que haberme lo planteado cuando... Cuando es chico, pero... Como que de... De crianza quizás, como de... Desde la casa, como que era como... Pero ¿de qué hay? ¿A qué te dedicar cuando... Cuando seas grande? Si es que... Si es que en el fondo esa va a ser tu pega, ¿cachai? Es como... Claro. ¿Qué dibujante conocido hay aparte de Pepo? Claro. Y de San Antonio. De San Antonio, nadie. Entonces, claro, como que no había mucho apoyo por ese lado. Pero lo planteaste en tu familia, por lo menos. Pero tengo que haber tenido cinco años. Papá, papá tengo cinco años y ya sé qué carrera quiero estudiar. Claro. Entonces... Como que siento que ahí quedó, po. No... Era como... Pucha, ya, en realidad... A lo mejor no... No me lo prepararía una carrera de esto. Porque, ah, además... Es como la típica que te dicen... Los viejos cuando no es chico. Ya. Estudia lo que queráis. Pero tenés que ser el mejor. Ah, claro. Y si no soy el mejor, puta la weá. Ya, voy a estudiar algo donde él pueda ser mediocre. Sí, pues el arte no funciona así, pues bueno. El arte no funciona como siendo el mejor, pues bueno. Y de hecho, ahí como que está el tema de... Uno... Uno no quiere ser el mejor en lo que hace. Sino que quiere ser el único que hace en lo que hace, ¿cachai? Si buscáis ser el mejor... Porque la weá no es una competencia, ¿cachai? De hecho, prima más como la... La originalidad, más que el... Más que el talento, de repente. Hay caletas de dibujantes que no... De repente no tienen un derroche de talento, pero sí de originalidad. Y puta, les va mejor que de repente... Bueno, es muy, muy talentoso. Están ahorcando un dinosaurio ahí, weá. Sí. Oye... Una vez me invitaron en el sentido del humor. O sea, me han invitado ya dos veces. Pero una vez que fui, coincidió con justo un día que estabais renunciando a tu carrera de comediante. No, verdad. No, no, no de comediante, pero sí al programa. Al programa. Como que está... Es que es lo que me pasa al final con todas estas cosas que son como... Como extra, ¿cachai? Como que... Siento que cuando ya se empiezan a volver peras... Ya. Me... Como que se convierten en responsabilidades extra que no necesariamente necesitáis. Claro. Entonces... Preferí en ese momento como alejarme un poco. Ya. Que no duró tanto y la weá, pero... Pero fue un rato que me tomé de descanso. Ya. ¿Y qué te hizo volver? ¿Qué fue como el... El bichito que te picó para volver? Es que, por ejemplo... O sea, yo seguía en contacto con los tiquillos que estés... Entonces... Nunca me salí del grupo WhatsApp. Ya. Eh... Entonces... El bichito seguía ahí, pues. Estaba durmiente, pero... Necesitáis descansar nomás. Necesitaba descansar. ¿Y cómo te... Ha sido... El dedicarte al stand-up? Porque... Cuando partiste... ¿Tú partiste hace cuánto? ¿Unos dos o tres años? Sí. Unos tres años. ¿Y cómo... Porque, por ejemplo... A mí me pasa que... Mi pega, en particular... Como dibujante y toda la weá... Es de estar encerrado. ¿Cachai? Y como... Cuando hago mis animaciones... Yo no interactúo con el público. Y yo me imagino que tú también... Pues tú tenías una pega... De oficina. ¿Cachai? Pero de repente... Al empezar a entrar a este ciclo, weón... De espectáculo, weón... Y de weá... ¿Cómo... ¿Cómo ha sido eso para ti, weón? ¿Qué se ha significado para ti... Como en un tema más... Más personal, de repente? Porque igual ahí... Tiene que generar un impacto, me imagino. Sí. De hecho, yo... Cuando partí con la cuestión... Lo hice pensando en que... Que era por aprender a escribir mejor. Porque... A mí... Mi idea es... Eventualmente hacer alguna... Alguna serie... Alguna película, algo así. Mi intención es llegar a contar otra historia. Ya. Como que siento que el... El tema del... Aprender a escribir chiste era como un paso para eso. Ya. ¿Ok? Porque, bueno... De hecho, cuando entré al taller de Luis... Era como... De escritura de guiones humorísticos. Para la gente sin... Ah, de... Por casualidad, en volar no lo conoce. Luis Slimming, compañero de Héctor en el podcast... El sentido del humor. Y también a Sestando Espomé. Y es guionista de... Correcto. Sí. Yo estoy... Claro, quizá omitiendo cosas... Pensando que... No, tranqui, tranqui. No te preocupes. Sí, porque... O pensando también en que... Esto ya es como una conversa entre nosotros. Ya me voy a olvidar de que estoy grabando. Sí, no, dale. Sí, sí. La verdad tampoco es que se sienta como mea... Mea cartona. Así como... Oh, qué agrado de estar aquí. Claro. Entonces, claro. Como tú ya me conocí, omití ese... Ese dato. Claro, claro. La cosa es que... Luis Slimming, que era... Guionista de Ocaro y de otros comediantes. Pedro, Ruminotti. Había hecho un... Lanzado como un taller de escritura de... Guiones humorísticos. Ya. Y en ese taller que participé y... Me metí... Como te decía con esa instancia. Aprender a escribir mejor. Ahí me encontré con que, claro. Era más orientado a la escritura de... De chistes, probablemente. Más que de guiones. Más que de guiones. Si bien algo de eso hubo. Pero no era el foco principal. Ya. Y... Claro, pues yo empecé a generar material como... De ese tipo. Pues chistes. Y a Luis le gustaban las cosas que le escribía. Y se las mostró Leo. Y así... Terminé yo involucrándome como en ese mundo. En un momento... También pasó que... Que dije, ya estoy escribiendo para otra gente. ¿Qué pasa si lo empiezo a contar yo? Ya, pero como... Pero para quién está ahí... Como una especie de desafío... Para quién está ahí escribiendo en ese tiempo. Parece que ahí no está... O con Rodrigo González puede haber sido. Ya. Sí, que igual escribimos... En un tiempo. Entonces... Claro, pues como que dije... Ya, me voy a empezar a nuevo review. Y me empecé a ir a estos... Open Mike. Y ahí... Luis que hacía mucho que no se presentaba... También le dijimos... Y empezamos a presentarlo más o menos al mismo tiempo. Ah, buena. Pero, o sea... Él ya había tenido experiencia... Haciendo estándar. Porque... Cuando estaba en la universidad... Había tenido algunos acercamientos. Ya. Pero después de eso se había... Como fondeado un rato. Uh-huh. Y ahí volvió. Y claro, bueno. Empezamos a presentar juntos. En... En Open Mike, ¿cachai? Después... Empezamos a hacer algunas presentaciones... Con los tiquillos del Amor es más fuerte. Como abriéndolos tú... De ellos. Uh-huh. Y... Y después... El... Marcelo invitó a Luis al programa. Y ahí... Y ahí me sumé yo. Y de ahí en adelante me he presentado con ella. No he seguido yendo como a Open Mike... Ni a... Ni a otras cosas porque... Ya siento que con ellos se cumple como mi cuota de... De presentaciones. Ya. No, y aparte que igual les va bien como... Sí, sí, como... Pero, por ejemplo, no he pensado como... Ya, me voy a tirar solo... No sé, como que... O sea, por ejemplo, estar eventualmente en un festival... Así como Viña o el Muevo... Una hueacita, ¿no lo tenías en tu radar? No. No, no es... No es como un tema para mí por ahora. Y claro, pues como que los amigos... O las familias dicen... Ya, si algún día te vamos a ver en Viña. No. Ojalá que no. Ojalá que si me ven en Viña sea... Paseando. En otras hueas más relajadas. No. Como que de verdad no necesito ese estrés. Sí, me tinca que debe ser súper estresante la hueá. Pues van a pararse frente a todo Chile. Y van a intentar ser gracioso, loco. De ser... Cuádico, hueá. Más cuando... Claro, pues yo... Así como tampoco tengo la formación para el dibujo... Que se va a empezar a ver claramente. No, pero no te bajé el pelo solo, hueá. Dale. Oye, te preguntaba por tus pretensiones como comediante, hueá. Que ya me decía que si bien tal vez no tenís tantas pretensiones como comediante solista, si se puede decir así, pero ¿qué metas tienen como con el sentido del humor como a mediano plazo o corto plazo quizás? Sí, pues bueno, en estos momentos es como difícil ponerse metas muy ambiciosas a largo plazo porque está la cagada. Sí, pues como que es difícil. No sabéis cómo va a estar el panorama en un mes más, pues bueno. Claro, en lo inmediato es como adaptarse a lo que existe, pero no queremos como tampoco trasladar el formato stand-up uno a uno a la realidad virtual. Es como que si hacemos una humedad, queremos hacer como algo que sea específicamente para el formato digital. Ya. Y por eso estamos pensando hacer como unos shows más experimentales, como no de improvisación, porque ninguno de nosotros es panqueque, pero sí de creación como de material a partir de premisas que vayan saliendo ahí en vivo. O sea, tal como lo hicimos con la ruleta al principio, la idea es como tener premisas ya prediseñadas, pero que se van a seleccionar al azar. Y todos vamos a intervenir, ¿cachai? No sería como un show individual como lo solemos hacer, ¿cachai? Sino que la idea es interactuar entre nosotros, que es algo que no hemos hecho antes. Igual todos los shows que hacen como que tienen cierta interacción también, antes de empezar. Sí, pero la diferencia es que ahí es como, no voy a ir con el público. Acá la idea es como que realmente hagamos algo entre nosotros. Ya. Igual es cuático, porque para ustedes comediantes, weón, todo el tema del encierro y la pandemia y que la gente no puede salir, weón, se los cagó a todos los músicos y a toda la gente que se dedica como al espectáculo, weón, se los hizo mierda. Sí, sí, pero lo mismo hemos tratado como de transformar un poco el modelo. O sea, ahora estamos nuevamente con el programa con video, ¿cachai? Que lo habíamos dejado de lado porque sentíamos que no estaba sumando porque no lo podíamos hacer bien. Pero ahora, como hablábamos en el programa ayer, como que todo el mundo se niveló para abajo. Tenemos como la gran oportunidad de que la misma, o muy parecida, calidad de producción que tenemos nosotros, es la misma que está teniendo Jimmy Fallon. porque no hay herramientas mejores para transmitir, es esto. Oye, sí que weón esos programas de televisión, es el psicólogo, que digo, weón, es Pancho Melo, grándose con una web, un campo de weón. No sabéis si estáis viendo una teleserie o chatrullet, una web. Claro. Eso. Entonces, claro, pues todo el mundo ha tenido que mutar a esto. Entonces, como que tenemos, como te decía, una oportunidad única en la que el mismo modelo que estamos utilizando es el de todos. No hay grandes diferencias. A lo mejor, no sé, por las cámaras que utilizan otros serán de mucha mejor calidad, mucha mejor definición. El formato del mismo. Pues weón, el formato del mismo. Nosotros estamos con unas cámaras que son de 1080 píxeles. Ya. Y weón, en la televisión convencional, el 90% de la gente yo creo que tiene teles que no van más que eso. Entonces, no nos vemos peor, ¿cachai? Sino que es lo mismo, lo mismo. Estamos al mismo nivel en este momento. ¿Y económicamente? ¿Y a los que viven de la comedia, por ejemplo? Sí, obviamente les ha pegado fuerte. Especialmente si no estáis dispuestos a hacer ese cambio. Estáis sonados o no. Oye, y vos, en cuanto a referentes de humor. Porque tú también erís bien ñoño. Han tenido un podcast que se llama Ñoñólogo. Y he visto fotos de tu colección. Tenía una vitrina gigantesca como coleccionable. Dentro de tus referentes de humor, están solamente como comediantes, ¿cachai? O también de repente tení, no sé, a los Simpsons o otros elementos no necesariamente comediantes dentro de tu librería, si se puede decir así. Sí, sí, por lo mismo Simpsons. Tú lo dijiste. Son un fuerte referente en el humor. Como que es fuerte el impacto que generaron. Al punto de que hay diálogos que uno se los puede saber de memoria. Yo creo que hemos llegado al punto en que una persona podría comunicarse por completo utilizando solo frases de los Simpsons. Y ser una persona funcional. Sí. A mí me pasa más o menos eso con el chavo. Puedo mantener una conversación con puras citas del chavo. Claro. Y si no, en el último caso, te da la garotera. Claro, de ahí listo. No tengo respuesta para eso, garotera. Oye, pero ¿y cómo compatibilizáis, por ejemplo, un formato de comedia narrativa, como lo es Los Simpsons, ¿cachai? En donde la comedia está integrada a una historia, al stand-up comedy, que de repente es más como enfrentarse a un público, ¿cachai? Y no responde de repente a los mismos principios. Claro. Yo creo que tiene que ver como con la construcción del chiste. Es que, pues al final, las fórmulas... Habla nomás de la... Ponte cabezón nomás con el tema, ¿no? Claro. Son siempre las mismas. O sea, como que un chiste que podría contar Pepe Tapia, que en paz descanse. ¿Ya? No es muy distinta a lo que haría... Como le damos a Luis Ikei. Ya. Bien extremo. Sí, se cuesta... Sí. Claro. Porque al final como que las fórmulas son igual limitadas, en el sentido de que, no sé, por la regla de tres, el cambio de giro, ¿cachai? Como que al final lo que cambia es el contenido, ¿cachai? Ya. Hay gente que puede decir, esto es humor inteligente, pero en el fondo lo único que estáis haciendo es recurrir a contenidos que son quizá más de nicho, cada vez más de nicho, ¿cachai? Ya. Claro. O, no sé, o Don Carter haciendo chistes del pico, ¿cachai? Claro. Es que te pregunto también en cuanto con esos formatos de comedia. Porque igual yo también hago humor mediante mis monos, ¿cachai? Claro. A mí me pasa que, de repente, no sé, pues, weón, cuando veo stand-up o humor muy, puta, no sé, comillas, realista, ¿cachai? No, mi cerebro no funciona así, pues, weón. A mí no se me ocurren ese tipo de situaciones. A mí se me ocurren situaciones, culiadas, que funcionan en un mono animado, ¿cachai? Se me ocurren... Claro. Bajo las reglas de la weá que tú creaste. Claro. Gags de monos animados se me ocurren súper papas, ¿cachai? Pero, weón, no sé, pues, contar un chiste, inventar una situación, pero que responda a reglas que no son con exageración, ¿cachai? Como con weas medias surreales, como que me cuesta, por ejemplo... Pero si, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, por la exageración, también es un recurso que se ocupa en el stand-up, ¿cachai? Claro, pero funciona de distinta manera, por ejemplo, en el stand-up no te puede caer un piano encima. Claro. Pero, por ejemplo, hay un comediante que me gusta mucho, no sé si lo que he hecho, Eric Andre. ¿Sí? Que el weón tiene este show de Eric Andre Show, y a mí me encanta porque también mezcla mucho elementos surreales para el pico, dentro de entrevistas con personas reales, ¿cachai? Claro. Y ahí vos decís como, hola, weón. Es como, de verdad, es como un mono animado el weón. Claro. Como que lleva a las weón, por ejemplo, hay un capítulo que entrevista a un loco, y el weón sabe que el loco es germofóbico, y adentro del escenario tiene un hoyo con tierra, enterraba unos calamares podridos. Y mientras está entrevistando al weón, se pone a hacer un hoyo en el escenario, saca unos calamares podridos, ¿cachai? Y empieza a jugar con los calamares mientras el otro weón está asqueado, ¿cachai? Y ese tipo de weón es como, puta, no la podía hacer en el stand-up, ¿cachai? Claro. O sea, él igual tiene un show de stand-up que entiendo que va por esa línea. Claro. Como, no sé, pues tirarle cosas al público, ¿cachai? Ensuciarse, o sea, se puede hacer, pero lo que voy es que, finalmente, si tú vas al átomo de la weón, no sé, pues, no... No es tan distinto. No es tan distinto, o sea, en esta weón como que la rueda ya, creo, no se puede como reinventar por completo, ¿cachai? Es como que lo que podía hacer es vestirla de otra forma. Ya. Pero, finalmente, ese... Todo obedece como al mismo... Como que la raíz es la misma, al mismo código. Sí, eso es. Ya. A mí, por ejemplo, una weón que me pasó una vez, porque también, como yo estoy tan metido en el tema de los mononimados en general, y, de repente, me ha pasado que se me ocurren tallas como que responden a principios de mononimados, pero en la vida real, pues, weón, ¿cachai? Y la mayoría, y la gente que no consume mucho animado, mucho mononimados, como que no... Queda como, qué weón, loco. Pero, por ejemplo, una vez me pasó que estaba en la casa de una amiga que tenía una hija chiquitita, había tenido como tres años, muy pequeña, y me dijo que su hija... Puta Nuna, su hija se fue a hacer caca, y me dijo que su hija, siempre que entra al baño, se pone a cantar. Y dijo que estaba cantando la chiquitita en el baño, y la escuchamos cantando. Y yo empecé a agarrar la risa porque me la imaginé como cantando ópera. Así como, pícaro, pícaro, pícaro. Y nosotros escuchábamos eso en el baño, y me empecé a imaginar toda la situación, y leía contando. Y qué onda, nosotros así como, qué weón, ópera, abríamos la puerta, y esta la niña se está callada, ¿cachai? Se arraba en la puerta y se escuchaba la mea ópera, el pico abrío, y estaba así. Claro, como la rana, y la... Claro, como la rana, po. Y después la misma weá, y después salí, ¿cachai? Salíamos, y decíamos que la cabra chica salía del baño, y se ponía a hacer como reverencia, y desde dentro del baño le llegaban flores. Yo no miraba dentro del baño y no había nadie, ¿cachai? Y yo conté a esta weá, frente a mi amiga y de su marido, y mirando como, qué weá te pasa, enfermo. Así como, weón, te estoy burlando de nuestra hija, qué weá. Y yo era como... Ah, ¿en serio? O sea, no, no, se fueron en mala, pero me miraron así como, loco, qué weá. Y como, ¿cuál es tu weá? Ay, me sentí como súper pescado fuera del agua, po, weón. Claro. Sí, pues pasa. Ese tipo de humor como que es como el que mi imaginación se va para allá al toque, ¿cachai? O sea, como que me imagino weá absurda, cartunesca, po, weón. Pasa que cuando uno interactúa con gente que no está acostumbrada a ese tipo de cosas, o no sé, porque de repente es una talla muy oscura. Muy pasada a la punta. Claro. Hay que aprender a medirse en los distintos contextos. Sí, pero yo no, en ese caso, por ejemplo, yo no creí que me haya desubicado, pero fue... Pero a lo que voy yo es que ese tipo de humor como... O sea, ellos ni cagando ven mono animados, po, weón. Que chan y ni cagando se habrían imaginado toda esa weá. Bueno, y cantaba bien la niña, ¿no? La raja. Era seca, seca. Nunca pudiste comprobarlo. No, es que lo escuché, po, weón. Pero no cantaba ópera. Oye, ¿y cómo fue ser ñoño en San Antonio, weón? Una ciudad como tal. ¿Cómo fue crecer con gusto, weón, por el anime? O por los videojuegos allá, weón. Porque no tenía ahí el Portal Lion, po, weón. No tenía ahí el Eurocentro allá. No, po. No. No, pero sí había en como tiendas, como en estas galerías, donde, no sé, como que ahí venden joyitas, en otras weas plásticas, y de repente se ponía algún local como que vendían, no sé, figuritas, películas, y weas así. Pero eran como... Duraban muy poco, por lo mismo que te comentaba hace un rato, que no había mucha... Mucha cultura de ñoña, y no había poca cultura en general, porque, bueno, de hecho, San Antonio ni siquiera tiene cine, ¿cachai? Ya. ¿Cómo veías las películas allá? Un tiempo hubo, pero el último estreno que se pudo ver en el cine en San Antonio fue El Jinete Sin Cabeza, con Johnny Depp. Uh, es como en 2001, más o menos. Más o menos, 2001, 2002, por ahí tiene que verse. Allá se reestrenaban películas, no sé, por ejemplo, El Libro de la Selva, del año en pico, la animada de Disney. Y yo me acuerdo cuando las terminaron en el cine allá, pero... Ah, pero acá también, aquí también pasa eso, yo me acuerdo de la primera película que yo fui a ver el cine cuando chico fue Bambi, po, wean. Y Bambi es de... Ah, sí, po. Es del año el hoyo, po, wean. Ah, ya, no era un fenómeno solo en San Antonio. No, 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 yo me acuerdo de haber ido a un cine en el centro con mi vieja muy, muy chico a ver Bambi, wean. Pude, me siento mejor con mi comuna, ahora la quiero tanto. Pero allá, comunidad de gente, wean, amigos, ñoños allá, porque de repente pasa que uno, wean, siendo ñoño, incluso a veces dentro de un mismo curso, te cuesta pillar gente con los mismos gustos, ¿cachai? ¿Cómo lo hacías allá en un...? Sí, yo creo que tuve la suerte de que tenía más amigos que andaban como en la misma, ¿cachai? Como que éramos compañeros de curso, entonces, no sé, pues había uno, el Claudio, por ejemplo, que, no sé, pues siempre tenía la consola que había salido en el momento, esta es la consola más actual, también le gustaban los monos, pero en general como que, yo creo que mi entrada fue muy desde los mainstream, ¿cachai? Sí, como los caballeros de sudiaco, Dragon Ball, y de ahí, de a poco fui conociendo más cosas, justamente cuando partió este grupo de cabros que se juntaban, que se juntaban en el club de abstemios. ¿Ya? Porque no había muchos espacios como hacer ese tipo de cosas. Entonces yo todos los sábados iba al club de abstemios, como un alcohólico. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17 años. Un niño de 17 años en el club de abstemios. Claro. Entonces, era como el lugar para reunirse, ¿cachai? Para hacer ese tipo de cosas. Tenían como el espacio, ahí entonces, claro, pues fui viendo más películas, conociendo más gente que le gustaba esto, y aprendiendo más, ¿cachai? Ese era como el espacio que existía fuera de los amigos del mismo colegio. Oye, y el sentido del humor. ¿Cómo sentís que te ha afectado en la vida diaria el tema del podcast? ¿Sentís que ha tenido un impacto más allá de que sea como una responsabilidad que tenés que grabar de vez en cuando? Sí, sí. Es bacán. Porque como que me hace sentir muy bien el saber que lo que hacemos llega a tanta gente y le gusta. Es como que bacán que la gente lo haya recibido de esa forma. Pero, por ejemplo, el tema, no sé, en un aspecto más personal, de repente, bueno, ¿sentís que te ha ayudado con tener más confianza en ti mismo? Puta, qué sé yo, pues, bueno. Sí, pues, sí. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la comedia ha servido para eso. O sea, yo tampoco como que me considero esto tímido o algo por el estilo, pero sí que, obviamente, el nivel de exposición que he ido teniendo es cada vez mayor, pues. Y con eso es lo que hay que aprender a lidiar, pues, como que de repente que haya gente que diga, bueno, ¿dónde estás en la calle? ¿Caché? ¿Tenía alguna anécdota con algún seguidor? ¿Alguna web? No, lo que sí es que, no sé, pues, de repente voy en la calle con alguien de La Vega y se me acerca alguien que me conoce por el programa, ¿caché? Y es como, igual me da un poquito de vergüenza. Porque yo, de hecho, en La Vega, yo comenté que hacía esto, pero como que nadie cachaba el programa, entonces dije, ya, bacán, pues, voy a vivir como esta doble vida un buen rato. Pero, ya, qué bueno que no se mezclen eso con mundo, ¿caché? Pero no duró mucho, entonces, como que, no sé, pues, alguien cachó y le comentó a alguien más, o no me acuerdo bien cómo fue. Pero la cosa es que, bueno, nada, todo el mundo sabe, todo, hasta el gerente general, la guay. Entonces, es como, chuta, ya, este mundo que para mí era paralelo, ahora ya terminó igual invadiendo, claro, este otro espacio que, pues, mira, como el espacio formal, ¿caché? Para ti, el tema, por ejemplo, si es que algún día llega a despegar más, bueno, en el tema del sentido del humor, ¿a ti está descartado dedicarte 100% a la comedia? No. Ah, no, no, ya, porque es que como me habéis dicho que no queríais, que no pensáis como en festivales y en cosas así, y de repente lo veis como... No, sí, pues, que eso no me gustaría, o por ahora al menos no me gustaría, como que no me veo en eso, que estoy, no, pero, puta, no sé, siento que no tengo nada planificado, como que para mí es... Vais viendo en el camino. Bueno, voy viendo y que sea lo que tenga que ser, ¿caché? Que al final que sea un bonito viaje más que vivir como en función de eso. Ya. Como pensando todo el rato, eh, tengo que hacer esto para ser famoso, ¿caché? Que subir todos los días en algunas, weá, en mis redes sociales, porque si no voy a perder visibilidad. O sea, qué paja, weá, no, ¿caché? Entonces... Tú tenéis la cuenta de estar metido en el grupo del sentido del humor, ¿caché? Porque si estuvierais como por tu propia cuenta, tendríais que hacer esa pega, pues. Tepo, que la CM, siento que tengo la facilidad de hacerlo cuando y como quiero, ¿caché? Que no se convierta en una... en una paja, en una frustración, claro. Que yo siento que eso era lo que me estaba pasando cuando me quise hacer el programa. Entonces al final le dije, ya, no sé qué voy a repensar esta, weá. Voy a tomármelo con calma nomás. Y si las cosas se han andado ya, va a campo. Pero que se den hasta donde yo quiera, weá. Y entonces, también, y de repente también se lo digo a los chiquillos, bueno, si sale una oportunidad, si quieren, no sé, si hay un festival, alguna movida, y ustedes quieren ir, bueno, vayan. No se corten porque quizás yo no quiera ir, ¿caché? Lo que menos querría yo sería convertirme en un lastreo, ¿caché? A mí, yo soy feliz en el programa y presentándome cuando hay show, ¿caché? Pero si eventualmente no pudiera, o no sé, o en llegar al punto en que ya no quiero, lo dejo nomás. Porque estoy como que... o sea, no tan así. Pero... Pero no te sentís tan agarrado. No me siento tan... claro. No es que no me sienta comprometido, todo lo contrario. Cuando se trata de hacer el programa, we va harto, porque me gusta pensarlo bien, ¿caché? Pero... no me siento ligado. Y eso es lo que me gusta, ¿caché? Sí, sí, te encuentro toda la razón, weón. Y esos planes, por ejemplo, que me habías comentado, que tú empezaste a meterte en la comedia porque querías como contar una historia. Hacer un... Sí. ¿Hay seguido moviendo esos hilos o ya el stand-up ya te comió todas las ganas de hacer eso? Que no. Me gustaría... tengo como ideas en mente que esto es que... Me falta ponerme a escribirla. Porque por... Ahí también me pasa que... No sé si dibujarla yo. Por ejemplo, si es que hago un cómic. O escribirla y que alguien más la dibuje. Ya. ¿Sí? Pero querías hacer un cómic. No sé. Me gustaría como escribirlo y ver cuál es el mejor formato. Ya. Porque, por ejemplo, ese cómic que estaba haciendo, que subí algunos capítulos, pues dije, no, qué pasa. Dibujar todo esto. O sea, a lo mejor puedo hacerlo como novela. Y empecé a escribirlo en formato novela. Y... Y había avanzado harto. Y... Como que un amigo que... O sea, conocido más bien. Que tenía experiencia como escribiendo y publicando web. Ya. Dije, weón, ¿podrías echarle un vistazo a esto? Ver qué onda... ¿Te parece que tiene potencial esta weón? No sé. Y... Lo revisó y me dijo, sí, weón, está súper bien escrito. Y todo el feedback que me dio. Ya, bueno. Yo esperaba como... Que me dijera, sí, weón, pero por ejemplo, a este personaje le falta no sé qué, ¿cachai? Eh... No sé. Como que siento que fue tan superficial su respuesta. Ah, como que lo leí de pasajer, ¿no? Claro. Claro, yo como que... Que esperaba más de él. Y dije... Eh... Ya, pico, se lo tengo que mostrar a alguien más. Este weón no me está ayudando. Y... Y no lo hice. Ya. Y ahí quedó. Y ahí quedó guardado. Oye, y... Pero yo creo que el mejor formato va a ser el cómic. Porque yo me acuerdo que tú una vez me comentaste que con Luis tenías la idea de hacer una serie animada. Sí, y ahí eso quedó ahí. También, pues, como entre muchos proyectos que uno dice, puta, esta weá podría salir bien, weón. Eh... Eh... Tenemos una idea para... Como para una serie animada. Incluso nos juntamos algunas veces. Incluso, como que yo empecé a hacer como la biblia de la web. Porque ahí sí me motivé porque tenía alguien que... Con quién pimponear, pues. Que eso... Que eso, en el fondo, es lo que siento que me ha faltado poder sacar otras cosas también. Que te vaya dando feedback y que sea honesto también. Es que esa weá es súper importante porque necesitáis... Eh... Cuando le mostráis algo a alguien, necesitáis dos... Hay dos cosas que yo creo que hay que tener en consideración. Uno, que tú confíes en su criterio. Porque te llenes también de personas que ven la weá y te dicen ¡No, weón, está toda la zorra, está la zorra! Y es que, ya, pero, weón... Es imposible. Es imposible, pues, weón. Es imposible que esté bacán y que nada... Nada falle. Sí, po. Y tenés que confiar. O de repente hay personas que te empiezan a dar consejos y tú no confías ni una weá en sus consejos, ¿cachai? Y tenés que confiar en sus criterios, en sus gustos. Que se sienten como en una sintonía. Y la otra es que tiene la persona también que tener el suficiente nivel de confianza contigo para que sea capaz de decirte lo que sabes es que esta idea no funciona, weón. Está guay, está mal, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Y también lo otro, porque también me ha pasado cuando estaba haciendo el cómic también se lo presenté a un ilustrador que conversamos sobre él alguna vez. Que no voy a mencionar. ¿Ya? ¿Qué conocemos? Y fue súper... O sea, en su crítica no hubo nada constructivo. Que hasta ahí fue como... Puta no, esta weá es como para alguien que salió de cuarto medio. Estoy haciendo una imitación de él. Ya. Esto es como para alguien que salió de cuarto medio. Y ya, ¿por qué? ¿Qué mejoraría? Puta no, es que no te puedo explicar porque... Puta tú, ¿cachai? Pues como los que llevamos tiempo en esto somos los que cachamos. Una weá sí, ¿cachai? Entonces fue como puta la weá. ¿Y se fue en esa? Claro. Entonces, si es que... Si es que querí... Si es que realmente no te gustó que es súper válido, ¿cachai? Explícame por qué para poder mejorarlo. Claro, dame feedback, pues, weá. Dame feedback, pues, si no solo estáis tirando mierda, ¿cachai? Y entonces están como esos dos extremos. Como la gente que te alaba todo. Pero también hay gente que solo... Solo te quiere cagarte. Claro, que te quiere chacriarte. Claro. Sí, porque igual también tiene que existir un grado de confianza, pues, weá. Porque, puta, también hay... No sé, weá. Es que conocer a la persona, weá. Conocerla más como persona, digo yo. Más que por su trayectoria, o sea, saber que existe. Es que, claro, tiene que haber una confianza suficiente para entregarle como ese material que al final... Hasta que uno no lo hace público es como algo súper personal. Sí, po. Entonces... Sí, yo te recomiendo que le diga, weá. Porque esas weá de repente... No sé, weá. A mí me pasa por lo menos que cuando tengo una idea, una historia, como que siento como... No sé si es ansiedad, pero como que... Como la necesidad biológica, como el llamado a la selva de contar la historia, loco. Como, loco, esta weá tiene que salir de mi cabeza y llevarla a cabo. Pero la animación es un proceso más lento que la mierda que de repente tengo, weá guardar por años dentro de mi cabeza. Claro, sí, po. Sí. De hecho, nosotros también... Como que eso nos pasó también con Luis, con esta idea que teníamos de serie. Ya. Incluso la presentamos en su momento a una empresa de animación cuya reputación terminó bastante mal. Ya, una empresa de animación que ya no existe, por hecho. De hecho. Ah, ya. Sí, y ya no existe gracias a eso. Me imagino. Me imagino. Mira, estamos hablando del código, weá. Claro. Pero no, lo van a entender dos personas. Digámoslo, weá. Yo creo que está bien. Digámoslo, weá. Bueno, en ese total no es misterio, weá. Estamos hablando de la... De Houston. Hubo un estudio... En Houston tenemos un problema. Houston tenemos problemas y uno bastante grande. Houston era un estudio de animación aquí en Chile que se enfrentó a un final bastante abrupto debido a que uno de sus integrantes... Se tienen que saber, weá, yo creo, porque ese personaje igual existe todavía en el medio. ¿Ah, sí? Sí. Ya no existe Houston, pero él existe. Él sigue como presencia. Él sigue como presencia y se vio afectado debido a unos casos de acoso y un poquitito más allá de acoso. Yo diría que ya entrando al grado de abuso con ciertas personas. Sí. Sí, no... Después se subieron más cosas. Ah. Así que... Claro, ese estudio de animación ya no existe. Sí, pues... Por lo mismo, se subió la weá y al día siguiente los locos habían cerrado la oficina. ¿Y cómo llegamos nosotros ahí? Para que la gente nos diga por qué se estaban relacionando con una productora de abusadores. es que... No, lo que pasa es que ellos hicieron esta serie de... Los próceres más poses. Un nombre asqueroso. Ay, entramos en eso ya. Como la persona que lo lideraba. Sí. No, y lo que pasa es que las voces de esa serie las hizo Pedro en algunos personajes. Ruminot. Pedro Ruminot. Sí. La voz de San Martín la hacía... Ruminot y entre otros. Y entonces él nos recomendó que fuéramos a hablar con esta persona para poder sacar adelante la serie. Y le gustó harto la idea. Y por eso nos pidieron como la biblia de la weá. Ya. Pero... Ah, pero ya tienen un pitch ya armado. Más o menos. O sea, como que creo que no alcanzamos a terminarla por completo. Ya. Pero sí como que las personas principales estaban de escribir estaba... Estaba... ¿Tiene unos diseños? Estaba descrita la... No, diseño de personaje no. Como que eso estábamos que... entregarlo a gente que supiera. pero sí todo lo que tenía que ver con la historia con los elementos principales. O sea, como con... con el arco más o menos pensado que esté. Pero pasó todo eso y ahí quedó. Y además nos dimos cuenta, claro, como de todo eso que significaba el proceso de animación y puesta en producción y finalmente lanzarlo a... a que esto fuera visible en televisión o donde fuere. Un proceso súper largo. Súper hueviado. Yo llevo hueviendo con cronauta desde el 2016 y todavía no se estrena. Cacha. Cacha, cuatro años de tu vida dedicado a los huevos. No 100%, también estaba haciendo otras cosas entre medio, pero... Pero sí, sí, son procesos bien largos. Más cuando los quería hacer de manera como oficial, porque por ejemplo yo igual le he hecho hartos monos de manera más pirata y... Y yo lo subo a mi canal de YouTube y chao. Pero cuando ya empecé a hablar de distribución, de venta, de postulación a fondo, de... es un proceso de mierda lento, hueván. A mí me frustra un poco lo lento que es, hueván. Sí, me imagino, si es como la historia que querés contar hace mucho tiempo. Sí, y más allá también de lo lento que es producirla, porque hacer animación es lento, ¿cachai? Pero ya también están los otros procesos que tenés que esperar que cierto canal te responda un correo o que cierta hueván empresa, no sé, hueván, etcétera, 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 son procesos muy lentos. Los fondos también que acá en Chile, hueván, son como el método estándar para financiar animación, son los fondos concursables, ¿cachai? Como que no existe, no sé, el formato de que privados inviertan en la hueván, así como, no sé, como en una empresa como Nickelodeon, ¿cachai? O MPB, que invierta en monos esa hueván, ese formato no existe acá en Chile. Y claro, los fondos son una hueá que se abren una vez al año y se demoran como seis meses en darte los resultados y después en darte la plata se demoran como otros tres meses, así que es un proceso lento. Sí, me imagino que acá como que San Antonio, o sea, Chile es como el San Antonio de los tíos de San Diego. Como que Chile es como el San Antonio del mundo. Chile es el San Antonio del mundo. Oh, tengo que ver esas frases. Claro, porque no tenía realmente como ni la infraestructura ni la cultura ni el financiamiento ni los espacios tampoco que tendría ahí estando en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, claro. Y la oportunidad es una industria en Japón. Claro, por ejemplo, South Park tiene como veintitantas temporadas y acá en Chile ¿cuándo has visto una hueá que tenga tantas temporadas? Una de los veneras. Claro, claro, pero no es muy animado porque tienen que rendar un living y cuatro actores y chao. Claro. Pero sí, no existe ese formato como que es difícil que puta, te puede salir un proyecto o te puede salir una serie y si querías hacer una segunda temporada tenés que empezar de cero y volver a postular y los presupuestos tampoco digamos que son una hueá así como loco, me gané una serie y con esta serie ahora me puedo construir una casita en el campo. No, en realidad no. No, no pasa nada. Es complicado el tema pero se está moviendo se está moviendo por ejemplo cuando los locos que se ganaron el Oscar lo hicieron eso igual abrió hartas instancias en los fondos y aumentó ciertos presupuestos porque demostró como con un hecho empírico que es un Oscar que existe talento y que existe gente en Chile que capacidades a nivel internacional en Chile que no son solamente cuatro hueones que salieron de una universidad y que están dibujando monos porque no saben hacer nada más que no es eso y no son un hobby sino que una disciplina más huella que la mierda. Sí, en algún momento pensamos también quizá por el estilo que tenía y como la calidad también que se veía ponernos en contacto con los que hicieron Homeless Ah, ya yo trabajé en la película de Homeless ¿Sí? Sí, trabajé en la película de Homeless Ya, ahí después hablamos para que nos digan el dato pero siento que con ellos quizá se podría hacer algo porque hicieron animación para adultos que esa hueá ya sí que es un bicho raro acá tipo ¿Qué animación para adultos ha salido en Chile? Puta la que hago yo tipo pero que haya salido de manera como oficial así claro así como en tele nada más pues bueno yo diría que a ver está ah puta el Coco Legrán la película que el Coco Legrán es cesante o sea sí cesante está cesante y ya lo demás pasa a ser animación web como como Pichulonco por ejemplo o o esta otra Robert Thomas Fynfra ¿cachai? pero así como de medio oficial financiamiento bueno igual esta película cesante fue financiada de manera particular ¿cachai? el director como que vendió su auto para poder hacer la película vendió su auto y hipotecó sí sí ese güey fue profesor mío así que igual como había cachado un poco la historia y el güey lo financió de manera particular en ese tiempo no existían los fondos para largometraje animado igual es como medio cruda la historia de esa película porque yo para mi tesis mi tesis se trataba sobre animación de adultos y y tuve que investigar porque me puse como a leer archivos viejos del diario para cachar cómo fue el tema de cesante y claro al principio se ganó decía como no sé tal fecha cesante película chilena animada deja la cagada en el festival de Valdivia su director Ricardo Munate aquí habla oh sí somos la primera película de animación para adultos en Chile y qué bacán estamos por fin obteniendo el reconocimiento que merecemos dos semanas siguientes Homeless la película chilena de animación para adultos se estrena en el cine habla Ricardo Munate y sí estamos muy orgullosos bla 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 los Homeless no era cesante cesante perdón dos semanas después cesante la película se saca de cartelera por baja audiencia fue un fracaso rotundo director Ricardo Munate y habla no el público chileno no sabe nada no entiende cultura sabía como todo está todo en internet o estaba cuando hice mi tesis y estaba como toda la línea de tiempo y claro dejaron la cagada en el festival de Valdivia pero en el cine le fue como el hoyo tú la viste era un bicho raro no 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 lo he visto es extraño esa película era un bicho raro como te decía la gente no tiene la costumbre de ver ese tipo de producto no es como también es como perdón 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 como que de entrada la gente debe pensar como puta de chileno animado ese cero y hay como un prejuicio hacia el producto nacional que se ha ido reduciendo quizás con el tiempo como que con esta industria del merecidamente vapuleado Nicolás López que empezó a sacar películas como salchichas ¿cachai? como que la gente se empezó a a volcar más al cine independiente que fuera de calidad o no el guaban hacía algunas cosas que se veían viendo como que se veían de buena factura y cumplían en lo chistoso entonces atrajo gente al cine como que empezaron a confiar en que podían hacerse buenas sí yo me acuerdo también cuando empezó como esta ola de nuevos cines chilenos si se puede decir así también salió esta película Sangre Eterna ah sí con Sergio Lín también me pasó como que yo no la vi en ese momento en el cine pero tuve amigos que la fueron a ver y yo les decía ya pero y es bueno ¿no? me decían puta chilena casi como al tiro bajando el pelo sí cumple con lo que le podía exigir a una película esta en Chile pero es que ese fenómeno como de bajarle el pelo a los productos chilenos también por ejemplo se vio con el tema de la Office con la adaptación chilena que la otra vez estuve leyendo sobre la cancelación y claro The Office la gringa dejó la cagada sigue dejando la cagada después de varios años de que se acabó y la versión chilena también es buena pues weón no es como una copia rasca de la weá y acá no duró nada pues weón y leí como una entrevista a este weón al creo que fue Vasco Mulián y el weón decía como ah sí es que la cancelamos a mí me gustaba harto pero la cancelamos pero porque el público chileno porque era un humor muy refinado para el público chileno y la tuvimos que cancelar porque como no la iban a entender y es como weón estoy subestimando a tu público weón y también el público se adapta a las cosas que consume si tú le empiezas a dar puras weas de mierda obvio que se va a acostumbrar a ver puras weas de mierda pero si de a poco les vais subiendo el pelo vais también formando una audiencia que es como todo lo que nos pasó a nosotros que nos quedamos viendo puta a Nickelodeon Cartoon Network y MTV ¿cachai? como que nos gustan weas distintas porque consumimos weas distintas en su momento hay un nivel como de educación de por medio que tiene que ir ahí como de educar a la de educar a la audiencia como a la audiencia le va a empezar a gustar a una wea más alternativa si nunca le he mostrado a una wea más alternativa por eso también igual se agradece instancias como el stand-up que ahora también ofrecen como también una mirada más fresca y que ahora está agarrando tanto vuelo si bien ahora está la pandemia y no se puede ir pero en su momento como que puta vos decías humorista o comediante weón y el weón que se te venía de mente era Dino Gordillo claro si y yo creo que todavía pasa un poco eso si todavía pasa en el mismo festival que es como la gran vitrina que tiene el humor nacional como como para el público masivo como que todavía existe eso de oye pero van a seguir trayendo gente de la estana de la estana de la estana de reforma si porque si todavía existen viejos y los viejos van a existir siempre también claro pero como que es que hacen como esa diferencia del del stand up como lo que hablábamos al principio como como si fuera un humor distinto o sea al final la misma weá pero contada de otra forma si pero igual los temas que abarcan o las críticas que se hacen son super distintas uno se burla de la suegra mientras el otro se burla del viejo machista si pero por ejemplo a ver como te lo puedo como te lo puedo explicar el chiste de la suegra puede estar igual pero contado de dos maneras distintas está el vino gordillo haciendo gala de como como se cagó a su señora y y le dijo guatona a su suegre ¿cachai? versus el otro que visibiliza una situación como esa como un problema pero termina siendo un chiste del agua igual es como pero hay gente que se siente atacada con una y en vez de otra claro si si por supuesto y ahí es donde al viejo guatón parrillero cervecero no le gusta que lo huelen claro a lo que voy es como a lo que decía un poco al principio que los códigos o los la fórmula por decirlo de alguna manera es la misma pero tú tú viste el chiste de una forma distinta y eso hace que para algunos sea mejor recibido que para otros es como que Dino de Bordillo podría ser el mismo chiste de la suegre ya pero pero ponerlo poner todas esas cosas pencas que él dice para referirse a ella en la voz de otro y decir oh yo tengo un amigo tan machista que bla 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 y el machista es otro pero el chiste de la sogra es el mismo pero ese truco funciona para algunos sí mira no sé a mí me ha servido a mí me ha servido bastante pero por ejemplo a este copito no le ha funcionado porque a este copito uno no le cree uno ya ya conoce la historia de él pero otro que te haya venido mostrando una imagen en contra de todo no estoy diciendo necesariamente de manera utilitaria sino que realmente puede ser alguien que tiene convicción de que todos tenemos los mismos derechos etcétera y que ha mostrado esa historia o esa forma de ser de una manera consistente le puede funcionar pero al chico de beta no es como el chico de beta uno lo ha visto cuantos años riéndose de homosexuales de la mujer haciendo tallas de violación claro entonces que ahora me venga a salir con 30 años de silencio nadie se la compra oye 30 años de silencio o sea todo este tiempo el guán fue feminista claro y no pude no pude demostrarlo porque la televisión me tenía secuestrado la gente que reclamaba no no si y ahora las femeninas y bueno que están hueando al chico pete y él no le ha hecho daño a nadie como ya pero bueno de verdad vaya a salir de aprender al chico pete es que claro y ahí y entran estos otros que dicen ah pero si es un chiste nada más y que de repente uno también cae en eso nosotros yo creo que con con el sentido del humor bueno hemos vivido todo el proceso de transformación porque no y ustedes estuvieron en un informe especial si yo no estaba no tú no estabas bueno nada vos te rozó esa bala si pero quizás por lo mismo pasó porque en general en el programa o en esa etapa yo era el que ponía la voz de la razón claro ahora como que ya todo ya no es necesario tú eras ahí el mauricio medina claro oiga no era el que decía no mandolino no claro uy pero que está diciendo eres el pollo fuente claro entonces ahora no yo creo que encuentro que todos hemos aprendido a moderarnos en ese sentido todavía tenemos salidas como que de repente decimos oh esa hueá va a ver que editarla o cosas así porque caemos un poco en el tratando de hacer como el chiste del chiste y de repente claro una ironía mal entendida puede puede ser perjudicial o terminar promoviendo ideas que son justamente las que queremos que nos queremos burlar cachai como para para visibilizarla de lo terrible que son claro claro pero no terminan asociando a ella que si entonces puede editar eso ahora preferimos moderarnos o si nos pasamos para la punta de editar y hay gente que que ha sentido que eso ha traicionado un poco el origen del programa pero bueno hay que adaptarse también hay que adaptarse y de verdad que prefiero que esa gente siente que los traicionamos porque es justamente gente con la que preferimos no lo relacional que de ir susceptibilidad que no queremos ver esto hay gente que nos da lo mismo que se enoje o que que se sienta pasada a llevar porque porque son guayespencas pero hay gente a la que no porque preferiríamos que que fuera que nos sintieran como no quiero decir aliados porque está tan manoseada la palabra pero que sientan que que estamos con ellos que este versus otro guayespenca ¿viste The Encanted? sí pero solo la primera temporada solo me gustó el final yo le tenía tanta fe guayespenca yo no yo le tenía fe porque está creo que Matt Drenning bueno estaba Bill Oakley Bill Oakley y Bill Oakley es de los guionistas de la mejor época de los Simpsons sí pero parece que Bill Oakley estuvo solo en algunos capítulos y entre ellos el final ya como que ocuparon más el nombre del loco sí parece que el loco lo que hizo fue como crear el arco de la wea como para donde iba ya y como en el final fue más más contundente de hecho como que todo pasa ahí al final como todo lo interesante para mí ya entonces el loco ahí se notó la mano sí porque también hicieron esta wea Mission Hill con ese wea sí buena Mission Hill de hecho yo la tengo autografiada por Bill Oakley estaba buena 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 ¿y cómo te lo conseguiste autografiado? caché que este loco recién había entrado en Twitter ¿ya? y tenía muy poquitos seguidores no sé 500 y yo había visto Mission Hill hacía muy poco en el cartoon network la vieron en OutZim sí 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 la vi entonces la compré en Amazon ya y como él estaba en Twitter le escribí le dije hoy mira me gustó mucho Mission Hill habría alguna posibilidad de que yo te la haga llegar entonces claro que yo te la haga llegar tú me la autografías y me la mandas a Chile y el weón fue como ya pues viejo igual me da mucho pudor esta wea como que nunca sé qué poner cuando autografío pero ya entonces yo en Amazon cuando la compré en vez de poner mi dirección de acá puse la de él ahí tenéis la dirección del loco sí y él la recibió la autografió la llenó de wea y me la mandó buena wea y qué wea regalitos te llegó o sea no le hizo muchos dibujos a la caja ah ya buena a eso me refiero que la llenó de wea ya pero la raja wea porque claro uno como ya va tan poco en Twitter y quizá había gente que no lo cachaba de nombre todavía uno podía hablar uno a uno con él claro ahora además que ahora no creo que la haga no ahora no no creo que pesque oye pero qué bacán wea qué motivado sí sabes que una vez hice una wea parecida con Yoko Ono ya que tenía uno o sea hubo un tiempo en que yo compraba y vendía cosas de los Beatles ya discos juguetes y bueno y resulta que era un dealer de los Beatles era como un dealer de los Beatles entonces como que compraba cosas en Ebay entonces como que me vendía subastas y y muchas veces gané esa subasta tuvieron una como que gané me compré como un pack que eran no sé como cinco discos distintos de los Beatles ya por por diez dólares una base era como ridículamente barato pero el envío a Chile salía por decirte los 70 dólares o más super común en Ebay eso claro entonces que pude como lo puedo hacer para hacerlo llegar a Chile claro pero no pagando tanto entonces me acordaba de que había hecho esa wea con Bill Oakley y dije y si se lo mando yo con porque si se lo pido a Bill Oakley claro se lo pido oye Billy oye soy yo el Héctor soy yo don Datón entonces pues que parece que no encontré nada no ya me acuerdo porque hice mis averiguaciones en internet ya y Paul McCartney y Ringo Star como que salvo que estés presencialmente con ellos no te firmen ninguna wea salvo que sea para algo que se va a utilizar en caridad ya beneficiencia claro como que donan wea autografiadas para que se vendan en internet entonces en este caso no aplicaba era para mi uso personal entonces tenía muy pocas probabilidades de que la wea me la mandara entonces dije ya yo con le mandé la wea como que ni siquiera pregunté porque dije mira me salieron 10 dólares si pierdo si no resulto voy a perder 10 dólares ya pero si resulta me voy a quedar con un autógrafo de Yoko Ono y además voy a tener estos discos a precio de huevo pero como te conseguí como te comunicabas con Yoko Ono oye Yoko te mando unos bisquitos para la casa no no nada solo lo que hice fue que le pedí al guión que vendía los discos le dije mira sabéis que voy a ser honesto necesito que esto en vez de mandármelo a mí se lo mandía a Yoko Ono porque mandarlo a Chile sale muy caro entonces necesito que escribáis lo siguiente en una carta y le mandáis los discos a ella por suerte fue paleteado y lo hizo ¿y cómo tenéis la dirección de Yoko Ono? porque hay páginas en internet que se dedican que son como como cazadores de autógrafos entonces comparten como las direcciones comerciales en general usualmente no son las personales obviamente por privacidad pero podía encontrar sin una búsqueda muy intensa muy exhaustiva claro podía encontrar la dirección comercial de la mayoría de los artistas ah mira no da ni idea bueno entonces claro lo que hice fue mandarlos no le dije nada a Yoko Ono simplemente lo mandé y no sé al mes después me llegó un paquete de la oficina de Yoko Ono ya con mis discos no nos mandes más cosas por favor claro y pero no venía ningún autógrafo venía venía una carta de la secretaria de Yoko Ono ya donde decía que disculpara pero que no era posible que Yoko Ono filmara eso porque ella no había sido parte integrante de los villas por lo tanto era como medio Barça de su parte firmar la web medio Barça de su parte claro no sé o capaz que haya algún tema legal detrás pero me mandaron como unas chapitas que dicen como Imagine Peace War is Over en distintos idiomas igual llegó con regalitos y además pude tener los discos no no tengo todavía toda esa chapita por ahí pero fue bueno como logré obtener los discos baratos y además su souvenir de Yoko Ono bueno yo hice una no tan parecida porque a mí me gustaba mucho cuando iba como por ahí por cuarto medio una banda setentera de rock progresivo que los weones como que fueron como los primeros a mezclar como el tema como medio ocultista satánico magia negra con rock como de los 70 los weones y se llama Black Widow la banda y a mí me gustaba mucho esa banda y era una wea muy under que nadie cachaba y buscando en internet una entrevista a uno de los integrantes y el loco daba su correo en la entrevista decía loco si alguien me quiere escribir aquí está mi correo y yo dije tate venga para acá y le escribí al ween y el ween fue muy buena onda cachai y era una banda que se había disuelto como en 73 no sé y el weón como que fue muy buena onda y después cuando salió Facebook porque fue antes de Facebook yo hice el Facebook de esta página y este ween se metió en Facebook y cachó la página y fue como puta nosotros ya nos comunicamos por mail y ahí nos hicimos más amigos y después el weón sacó como un concierto del año 70 en disco cachai sacó puta unos conciertos inéditos los lanzaron y un disco nuevo y el weón de cada disco nuevo que después fueron sacando el weón me mandaba una copia a mi de regalo y me metía a mi en los agradecimientos oh que bien y tengo como y este weón se murió en el 2014 y se murió de cáncer sí pero ahí tengo los recuerdos de hecho puta una vez me hice una polera de esta banda y subí una foto de Facebook con la polera y este weón me la comentaba y me decía loco weón si no me mandáis una copia de esta polera te voy a hacer un hechizo para que te pase no sé qué wea porque weón como que wea con el tema de la magia negra pues weón y yo le decía ya weón ahí te la mando ahí te la mando y no buena onda me hice como súper amigo un viejo y ahí tengo como unos 3 o 4 discos de Black Widow con mi nombre algunos firmados con autógrafos weón así que fue como fue bonita esa amistad duró como no sé hasta el 2007 hasta el 2014 fue bien bonito fue súper anecdótico también que weena weena usted fue mucho mejor que a mí con Yoko Ono yo no me hice amigo de ella no es que claro es que Yoko Ono también era como weón en el nivel de fama weón de Yoko Ono comparado con el de de estos weones se compara weón de hecho estos weones yo creo que eran así de simpáticos también que era solamente un miembro de la banda con el que me hice amigo me comuniqué con otros también pero pero también era porque puta oh que bacán que alguien puta 40 años después no sé o 30 años después de que tocamos la última vez weón nos esté reconociendo ahora como que choro un choro para estos weones qué weones los otros que también como con los que me pude juntar son con puta yo tenía una banda tributo a Misfits cuando puta hace como 10 años ya y también pues bueno me conocí como a gente muy fanática de Misfits acá producto de la banda y esos weones me metían cuando cuando venía a Misfits o cuando vino no sé por un ex vocalista de Misfits con el batero y los ramones los weones se conseguían el dato del hotel y yo iba para el hotel y carreteaba con los weones y tengo fotos como carreteando con Mark y Ramón con 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 Jerry Only de Misfits y con otros weones de Misfits que tenía la wea qué weena así como esas weitas así como con famosillos puede ser puedo decir que he estado con los dos Ramones que quedan vivos con CJ y Mark oye con el sentido del humor nunca bueno ya les pasó a la wea de forma especial pero más allá de eso al estar en una wea tan mediática en la que también se trata de humor y netamente de humor y el humor también suele transgredirse estas weas nunca han estado así como oh chucha nos van a funer y no pasa quizás pero así como oh mierda o estar así como cagados de miedo o sea un poco cuando pasó la wea de lado ah ya la de lulala sí ahí igual como que fue oh puta de nuevo nos vamos a tener un tete pero qué pasó ahí yo supe que que como que los penquearon pero más allá del penqueo no sé si pasó algo sí no lo que pasa es que el el loco el conductor ya el contexto se burlaron de un programa kuma al aire y empezaron a agarrarlo por el juego de lo malo que eran sí en el programa bueno comentamos una situación que ocurrió que en estábamos en Temuco parece en el trasnoche nos pusimos a ver ese programa porque no había muchos canales para ver ya entonces nos quedamos viendo de lado porque encontramos muy chistoso como que era era y esto yo lo sigo manteniendo que era como un programa bien precario con mujeres que tenían ahí en el panel que claramente no estaban ahí por su opinión sino que era ilusión de la mina casi claro era para mostrar a la mujer objeto y además como que cada una tenía como una personalidad distinta no sabía una que tenía lentes que era como la chica intelectual había otras más sex todo eso lo encontraba muy chistoso como se veía este programa y lo comentábamos pero algunos de esos comentarios fueron muy pasados para puntos entonces bueno y además insinuamos que el conductor consumía cocaína porque además tenía tenía toda la pinta tenía toda la pinta entonces él además se sintió agredido con eso y se contactó con Luis pero con un tono muy pasivo agresivo como en ningún momento ofreciéndole combo ni nada por el estilo pero pero haciéndole saber que que era capaz de hacer pero ah pero pero ya hablando de como ya de no 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 de violencia física no 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 pero me refiero a como que él hablaba no sé por decir algo no yo no consumo drogas porque paso horas en el gimnasio entrenando mis bíceps y no sé qué weá no estoy parafraseando porque no decía exactamente eso pero he llamado el mensaje que quería entregar entonces tratando también con eso de no sólo desmentir el tema que se había mencionado en el programa sino que si no le sabe yo soy un hueón que que tengo la fuerza y te puedo sacar la chucha así que entonces o sea nosotros ahí claro dijimos puta ya bueno por un lado con él y por otro también hay una chica que quizás las palabras que se usaron fueron muy peyorativas por lo tanto se entiende la molestia por lo menos pero en nuestra defensa pensamos que nunca se iban a enterar como dirían o mira lo publiqué en internet como iban a ver claro sólo lo publiqué en internet no pero sabés que al final cacharon porque alguien que escuche el programa les dijo entonces también hay un aprendizaje que hay que tener cuidado no sólo porque efectivamente lo que se dijo era algo incorrecto sino que también hay gente que pese a que sean seguidores por el afán de son desconocidos no podés confiar en su criterio son personas que no conocís claro claro pero hay gente como para ser parte del chiste te acusa sólo para ver dos hueones peleando como hay gente que sólo quiere ver el mundo sí yo caché una hueá también con el fritanga también el fritanga claro como fue que le dijo te duele sí hediondo hoyo eso lo dijo pero es chistoso porque en realidad no le dijo hediondo hoyo te duele porque a nosotros nos daba mucha risa eso como la combinación de esas palabras que era tan hediondo hoyo que te duele pero no fue distinto pero era muy chistoso es mucho olor a hoyo hueón claro tiene que ser mucho el olor a hoyo claro onda que ya tenís no sé la ropa pegada al cuerpo por eso te duele ya es como unas costras hueón claro con escara y que va a que el fritanga lo sepa claro me consta que el olor a hoyo traspasa la internet pero sí fue como que estaba haciendo un live el Luis con Mario Motonetas que trabaja en Chile Comedia ahora Chile Play y el fritanga está trabajando con ellos como como parte del de los artistas estables de de la plataforma el staff claro entonces quería hacerle enganche a Motoneta de que fritanga estaba viendo el live y le pregunta a Luis como oye ¿tú conoces al comediante fritanga? y Luis como no lo cachaba dijo ¿qué va a hacer comediante ese huevo? entonces como el fritanga estaba viendo empezó a comentar ¿y qué quedó eso? ¿se solucionó? quedó en una tensión quedó en algo muy chistoso no ah pero no conversaron después así como no no yo creo que con eso ya había dado su réplica no hacía falta nada más oye bueno y también te he cachado que eres muy fanático de los mangas sí sí pero de algunos es que como como te decía yo igual entré como por el lado bien mainstream San Antonio lo único ¿cachai? era lo que dan en la tele por lo tanto me gusta mucho Dragon Ball el club de los tigritos venís como ahí claro como en esa escuela solo te ve solo te ve a mí me gustaba era buena esa hueva cuando los favoritos chicos se ponían a cantar la hueva Dragon Ball Z claro y estaban estos hueones disfrazados como que se notaba mucho que lo estaban pasando la raja los adultos como que estaban puro hueleando los hueones sí ¿sabéis quién nada metido ahí en solo te ve haciendo los moros no sabría exactamente cuál es Rodrigo González creo que Murillo también era chistoso bueno yo me acuerdo que me gustaba cuando el chico solo te ve no solo porque daban Dragon Ball Z sino que me gustaba como que se notaba que eran hueones hueviando como que pescaban había un enano que hacía un chanchito y lo pescaban a la lava y rodeando el lava a otro y hueviaba igual como que no era bullying no era como huele hueiando claro yo lo que siempre me preguntaba era si era un enano o un niño chico yo digo que era un enano como caminaba porque como que cojeaba un poco ah puede ser y los enanos tienen como esa hueá como en la cadera como que los hace como caminar de cierta manera era era chistoso pero entonces carita de chancho pero entonces tu trasfondo como más ñoño viene más consumir como de todo así como de animación japonesa hasta hueá gringa o te sentís como más influenciado como no sé por una Tezuka por ejemplo es que Tezuka ya lo conocí grande o sea sabía sabía de su existencia y de su importancia porque también veía a Bacani oh porque se me ahí eh estoy tratando de girar tú creo que no lo ves pero estás tratando de girar el lienzo ah no no lo veo como soy surdo me llega un momento en que eres surdo que eres todo gratis jaja puta este programa es gratis o sea no tu programa me refiero a la aplicación la aplicación para dibujar tu programa muy bueno tu programa muy bueno la aplicación como el pico yo la hice yo la diseñé yo la diseñé no he podido sacar crononauta al aire para diseñar está trabajando en esto cuando me dicen me dicen ¿cuándo va a salir? hueón yo soy el hueón que más pregunta a esa hueá todos los días se lo pregunto a Dios cada noche se lo pregunto a la gente de la distribuidora que está moviendo la hueá de todos los acercamientos que pueda haber tenido para poder sacarla al aire ¿cuáles sientes tú que van mejor encaminados? es que hemos ido por partes el año pasado intentamos con uno este año estamos intentando con otro pero prefiero por una hueá de que pueda cagarla no no mencionar sí porque después puede ser delicado puede ser delicado el proceso de los contratos de la exclusividad del secretismo ¿cachai? como que no por eso no puedo decir mira estamos negociando con de hecho todavía ni siquiera estamos negociando estamos como conversaciones preliminares empezando a pololear claro estamos empezando a pololear a cierta persona pero mi intención es que salga dentro de este año pero está igual que el gobierno con los ventiladores ¿para qué tanto secretismo? puta el secretismo es porque puede arruinarnos toda la hueá ¿cachai? porque si ponte tú digo mira estamos haciendo un trato con puta voy a inventar alguna hueá para ponte tú con TVN y de repente TVN dice puta ¿sabes qué? lo anunciaron antes de que nosotros tomáramos una la gente se lo puede tomar como si lo estuvieran anunciando antes de que nosotros tomemos una decisión ¿cachai? y ponte tú y esa hueá puede servir como cierta presión o quizás ellos se están guardando cuando se cierra el trato quizás ellos se guardan esta hueá secreta para hacer un lanzamiento una exclusiva o una hueá así ¿cachai? y y no sé no sé tampoco cómo funciona el lado business de la hueá ¿cachai? claro sí, bueno hay una chica a la que le ocurrió algo así con Netflix ya que anunció la hueá antes de tiempo y cagó sí, no lo que pasa es que uno me acuerdo cómo se llama ella quizás mejor así para no meter el dedo en la llaga pero estaba trabajando en una serie de animación sobre deporte femenino parece Fernanda Flick ella y resulta que en algunos medios salió como que esto ya estaba cerrado con Netflix como la chilena que que va a lanzar una serie con Netflix sin la cuestión y resulta que ella dice que en todo momento dijo que esto siempre se mencionó como una posibilidad no como un hecho como que habían conversaciones pero no no estaba cerrado el trato todavía no, pues le dijeron como que desarrollara la propuesta dijeron como ya tu pitch está interesante puta desarrolla la más y veamos qué pasa sí y claro entonces después no resultó no, pues no no resultó esa cabra estuvo hace como dos años más o menos dos o tres años con un corto que hizo estuvo nominada a la lista larga de los Oscars porque pasa de lista como que hay una preselección después hay como una lista larga en la que hay como ciento y tantos cortos y después se pasa a la lista corta y después lo seleccionó a finales ¿cachai? y ella estuvo como en la lista larga con un corto y loco ella es una cabra de no sé 27, 28 años independiente así como animador independiente no tiene como un estudio establecido y llegó a Payapo bueno si no esa esa lo que seca bueno es como que logró caleta en una corta de edad y claro uno como por eso como que en Chile con el tema de los monos animados como que cada vez se están logrando nuevos hitos esta cabra logró esa weá y Punk Robot se ganó el Oscar otros locos no sé han puesto series en Cartoon Network no sé pues los Marmota Studio pusieron una que se llama Golpea Duro Jara los Punk Robot pusieron una que se llama La Leyenda Zeta Joss y como que está avanzando es bonito eso ver como como se está moviendo todavía igual no hay una industria ¿cachai? porque todavía la weá dependen mucho de los fondos pero avanza avanza la cosa y es bonito ver como como se logran estos otros hitos si por eso yo creo que es como yo creo que es el escenario ideal para alguien que quiere dedicarse a eso claro yo creo que el paralelo como por ejemplo en el tema de la comedia es como que un comediante chileno de repente logre reconocimiento internacional en una plataforma o en un lugar en el que nadie lo había hecho que como que sube la vara o avanza un poquitito más como Fabricio que como que le está yendo bien haciendo stand-up en Estados Unidos si o no sé por los que han subido como especiales de Netflix o sea de comedia Netflix yo que cheque la Hany Dueña hizo uno muy bueno pero no cacho de más bueno no estoy tan metido en el tema como tú obviamente sí se está abriendo un espacio interesante ahí que demuestra que igual el humor de acá se puede exportar porque está todo el rato cada vez las brechas como de idioma o de detalles locales o de de modismo se van desapareciendo pues voy a ver los memes está lleno cada vez de memes más no sé ahora se ocupa mucho el chale por ejemplo en el lenguaje como coloquial y es como un mexicanismo muy mexicanismo sí o vale verga la vida vale verga la vida que está ahí a la verga con esto o también el el weá también he he escuchado mucho el weá incluso no en weás latinas sino que lo he visto en sigo a mucho youtuber de ciencia español como que no sé porque en España hay muchos youtubers como científicos y también pues los weá de repente dicen weá y eso es lo que pasó con esta weá y qué apropiación cultural apropiación cultural hoy faltó el el matapiojo que que Homero le pega para cambiar el tiempo conocí a alguien que vea los simpson de ahora así como que lo reconozcan hay que lo reconozcan como si fuera un delito claro están tan fome que yo creo que el problema no es que sean fomes o sea de que lo son lo son pero yo creo que ese no es el problema porque buenos fomes hay millones el tema es que echaron a perder a una weá que era perfecta sí porque weón weás fomes por todos lados salen a cada rato está lleno de monitos malos pero no sé los simpson eran perfectos eran como weón la mejor weá los mejores monitos o los monitos más chistosos que se han hecho weón sí no no actualmente no son ni las omos no pasa nada y no sé si será simplemente que ahora son para otra generación ya pero igual los simpson clásicos igual eran como como que trascendían la barrera de las generaciones creo yo école sí yo creo que el humor de los simpson de esa época sigue siendo actual sí yo también lo creo que era algo que yo podía ver con mi papá y con mi hermana chica y todos encontrábamos alguna cosa graciosa y sigue siendo chistoso ahora no es como una weá que haya envejecido mal así que yo recuerdo que vi una vez hace un capítulo nuevo hace no mucho tiempo que se llama barthood ¿lo viste? pero bueno que es de los ¿cachai? la película boyhood ya hacían eso pero con los simpson y como que mostraban como Bart iba creciendo y era bacán porque porque partía como un capítulo normal de los simpson con Bart de 10 años ¿cachai? pero mediante iba haciendo el capítulo iba creciendo como que se desatoró el tiempo por fin y te iba mostrando como Bart iba creciendo y después el abuelo se moría y después como que Bart se ponía como rebelde porque se moría el abuelo y empezaban a pasar weás y era como bonito porque al final como que Bart estaba grande así adulto y se juntaba con Homero y como que los weones se echaban en el pasto y se venían a emerales nubos y se venían a conversar así como puta todas las weás que hemos vivido todo esto era como emocionante la weá no era tan chistoso pero era como bonito bien si pues había un capítulo así en los simpson antiguos también que 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 siendo chistoso igual te dejaban como la sensación de haber visto algo emocionante y bonito si pues el año de Lisa cuando le canta Bart ese happy birthday Lisa con Michael Jackson si esas fueron bonitas ah ¿sabes quién faltó? el doctor Emmett Brown vos viste alguna vez los monitos animados de volver al futuro si era acuático antes salían caletas de monitos de películas si le habían una película y hacían un monito de la weá pero a ver aparte de volver al futuro bueno bien de Star Wars si si pues estaban droids y Ewoks en esa época estaban los monos de volver al futuro los cazafantasmas si Robocop había monitos de Robocop hubo una serie incluso de lo que hay ni de policía de lo que hay ni de policía también me acuerdo que los monitos de Robocop eran super weones porque Robocop era más violenta que la mierda pasaban weas pasaban weas muy chistosas y muy sangrientas y y la serie era como niños díganle no a las drogas niños no le contesten a su madre no le contesten a su madre y van atropellando gente claro van disparándole weones así sin asco me acuerdo que siempre me llamó la atención que los personajes de los cazafantasmas no se parecieran a los monos animados Egon era rubio los monos animados bueno de hecho claro el afroamericano tenía vivote en la película pero después dejó de tener en la segunda no tenía vivote pero tomaron cosas de la serie enigma pero era no los hueones como la relación con pegajoso que tenían en la primera película que en el fondo era lo atraparon en el hotel no más claro como después en la serie animada eran como amigos sí pues eran como el Pikachu claro sí en la segunda película también eran como amigos de hecho voy a dibujar al malvadisco acá pero acá el Nicolás oye irís fanático como de alguna franquicia en particular porque te he cachado que irís fanático de harta hueás porque te gustan mucho las cosas ñoñas pero Erick ¿hay alguna que sea como tu regalona? Dragon Ball ¿Dragon Ball? como que a Dragon Ball le perdono todo es como como que sé que ya Dragon Ball Super no es lo mismo que ¿qué te ha parecido este renacer de Dragon Ball? bacán es que para mí todo lo que todo lo que esté saliendo actualmente de Dragon Ball es un bono como que ya cumplió incluyendo Dragon Ball GT ¿te gusta también? no no, no te gusta nada o sea me gusta la premisa pero como que Dragon Ball GT es una muy buena idea muy mal contada hueá sí ¿te gustó Dragon Ball Super Broly? sí sí me gustó le fui a ver con mi polole ya y y y como que me decías es que estaba más interesada en la historia que en la pelea la pelea era era para quedar y pelear tipo sí pero hueón que le hayan puesto historia a alguna hueá de Dragon Ball claro es bacán como que las películas antiguas de Dragon Ball eran muy malas sí no no tenía mucho sentido pero como ya vamos a pelear listo se acabó el esta película de siempre me acuerdo que es como un torneo televisado que estaban dando ah la de sí la de Boyac sí que después llevan unos guanes verdes unos guanes y es como que los guanes de repente aparecen ahí y es como ¿por qué? sí no se trata de nada no 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 tiene sí pero es que igual yo creo que a Dragon Ball no hay que pedirle mucho Dragon Ball es como Dragon Ball no se trata de trama Dragon Ball se trata de personaje entretenido y pelea y pelea sí sí como que la relación con Dragon Ball la misma que tendría con mi papá si mi papá fuera Goku como que un hueón que me dejaría que me deja botado pero cuando vuelve es tan bonito es tan bacán que me olvido de están con el pico Goku hueón sí a mí ya como yo estoy leyendo los mangas ahora de Dragon Ball Super las hueas que están saliendo y y me cae mal el hueón digo como loco hay personajes ya es bacán o ha tenido momentos bacanes pero luego hay personajes mucho más interesantes hueón como Picoro Gohan como que tienen puta tienen un trabajo interno como que uno pasó de ser un demonio que quería conquistar la tierra y después como que reencarnó y después como que se hizo cargo del hijo el hueón y es como hueón porque no exploran más ese tipo de relaciones ese tipo de interacciones o no sé hueón está bien que Goku sea el protagonista pero por ejemplo hueón en los Avengers Iron Man el protagonista pero no todo se trata de Iron Man todos tienen sus momentos pero como en Dragon Ball como que es Goku y ahora ahora recién están metiendo a Vegeta como Goku y Vegeta sí pero ahora igual en Dragon Ball Super y que yo no me di cuenta hace poco que que lo leí y fue como es cierto ah te estáis leyendo el manga sí estoy leyendo el manga pero también lo leí en algún artículo en Dragon Ball Super no ha sido capaz de ganarle a nadie solo pero en Dragon Ball Z tampoco en Dragon Ball Z Freezer le gana solo pero sí le gana solo pero pero no lo mata no claro pero le gana sin la intervención de un tercero o sea durante toda la trama sí hay otros personajes que se involucran pero al final el que gana es Goku porque a Vegeta no le ganó como que terminaron los dos para el pico y Vegeta arrancó claro a Cell le ganó Gohan a Rabbids lo mató a Picoro a Majin Buu lo mató sí Goku pero con la Heikidama que es como una hueá colaborativa sí y en Dragon Ball antes de llegar a Z sí Goku le ganaba a todo el mundo sí le ganaba a todo el mundo pero en Dragon Ball Super no ha ganado ninguna pelea es como que salvo en las que he terminado no ni siquiera ni siquiera porque en en la pelea contra Bills pierde sí en la pelea contra Freezer pierde y luego retrocede en el tiempo y con eso lo solucionan sí en la pelea con Vegeta claro en el torneo que hay de los dioses pierde pierde sí en ¿qué más? en Zamasu pues Zamasu pierden porque en el fondo finalmente lo que tienen que hacer porque se destruye el universo por por Zenosama sí y tienen que Trunks y Mei irse a otra a otra realidad sí pierde ¿cachai? en la pelea contra Jiren Jiren no es el quien gana directamente o sea no gana solo ¿cachai? sí pero hace con Freezer claro finalmente el que ganó ahí fue el androide claro sí sí y ahora con o sea y con Broly tuvo que ganar fusionado y ahora no sé si está leyendo el manga ahora y todo apunta que va a perder sí sí como que ha sido una constante pero en Dragon Ball Z es más o menos lo mismo con Dragon Ball Z ya le ganó a Freezer y le ganó al Boo Chico y al Boo Chico le ganó también pues con la ayuda de los demás y a Freezer a Freezer le ganó o sea ahí como que ya le ganó y al otro que le ganó fue a a un pelele de Majin Buu de Babidi ¿te acordáis? ah sí y no ese ni siquiera lo conté no ese hueón era como a Napa le sacó la chucha pero Vegeta lo mató claro pero sí como que no Goku nunca termina de matar a los hueones claro es que claro a lo que quería llegar es que siempre la gente que lo ve como de fuera está como la percepción de que Goku es el que le gana todo y en realidad no no en realidad desde claro desde Freezer que no ha podido ganar una pelea sola ven muy fuerte será pero pero nunca se la puede sola no no se la puede ya creo que ahí termine mi meteorito ¿lo dejamos hasta acá? ¿o querés seguir? ya po no dejémoslo hasta acá dale puedo ir a dormir ponte una ponte una firmita ahí ¿dónde? arriba o en un costado a ver ¿dónde te pongo la la firma? ahí al lado de Tomás Leiva ahí ah pero tenés firma de dibujante o sí es que en realidad tengo otra pero es la misma firma que ocupo para firmar todo así que no lo voy a poner acá o sea te puedo falsificar esta mosquita weón y claro le voy a poner unos chequereques le voy a poner unos chequereques compañero no compadre usted mándeme la firmita nomás de ahí yo le lleno el contrato claro oye muchas gracias por venir fue un agrado haberte tenido y y eso pues si querés dar algún recado hacer alguna invitación comentar tus redes sociales o lo que tú queráis este es tu momento ya sí bueno estamos los días martes y jueves a las ocho y media con el sentido del humor en en vivo pueden acceder comprando pases en comediaplay.com y la gente que ya dona en patreon tiene acceso liberado pues tenemos un patreon que es patreon.com slash el sentido del humor todo junto y eh ahí hay la posibilidad de donar y acceder a a los shows en vivo como recompensa y aparte estamos con una amiga Cecilia eh Pérez que no es la minisca haciendo un podcast que se llama ñoñólogos que conversamos con distintas cosas relacionadas con series películas mangas juegos etc el mundo más más nerd y eso pues redes sociales arroba Héctor Romero Héctor Homero Héctor Overo Héctor Homero 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 sin H Héctor con H así que claro ahí tengo mi Instagram por si quieren conectar ahí bacán vayan a escuchar el sentido del humor muy bueno yo soy un audito sí muy bueno lo pasamos muy bien ahí sí muy entretenido Héctor yo también aprovecho de decir que también tengo un Patreon que lo tenía con cositas de cronauta pero ahora va a estar relacionado con dibujandium y todo esto dibujo y van a estar los PCBs editables también para que la gente si quiere revisarlos dibujar ahí lo que sea tenga acceso a ellos y eso pues la situación de la pandemia ha sido bien cruel con los trabajadores independientes así que si quieren apoyar esta iniciativa bienvenido sea vayan ahí a patreon.com muchas gracias por haber participado nos vemos cuídate harto chau